Estás escuchando The Bad Guy Show Condición el villano y yo Di raga, ya Bad Guy Show Como saben, este programa es en inglés y en español Si no hablan español Se cumbieron Yo intento ser agradable Pero no Pues si, si no hablas español Probablemente aprendes Si eres de Miami, tienes que aprender Porque, ¿qué estás haciendo? Estamos en español So, we just finished With our guest Jazzy Versace I don't want to disrespect Jazzy Versace What a personality What a real personality I mean, I can totally see that he's from Miami But it's crazy that he lives out there West Coast The West Coast The circle that he's in out there It's crazy It's like a real black But I really want to see how Miami Black hip hop Like culture Miami personalities like that I want to see them How they interact In other spaces We can go anywhere We can go anywhere No, no, no We're ratchet So anywhere that's ratchet We blend in, bro Miami motherfuckers Listen, international We can blend in Any ratchet Ass place Eso sí No nos lleves Un lugar bonito Because we're going to show you That we're from Hialeah From OT We're going to show you From South Beach Yeah, we're going to show you That we're from South Beach No, no I believe that I believe that Pero bueno Everywhere else We blend in Bueno Hoy tenemos otro invitado Que es una de las razones Por la que estamos aquí Hoy es Camilo Rojas Bienvenido, compadre A toda la cosa Muchas gracias Faisano Faisano Espérate ¿Va a ser English O Spanish O Spanglish? O ahí vamos cambiando Ahí vamos viendo Ahí vamos viendo Ahí vamos viendo Yo quiero que Yo quiero que ustedes Se tomen un momento Para escuchar Camilo Rojas Vayan Googleen Who Camilo Rojas is Vayan a Instagram Pongan Camilo Rojas Camilo Rojas es un Latino muy talentoso Que está Figurando en todo el mundo Adiós ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde eres Camilo? Nacido en Colombia Nacido en Colombia Pregunta para que Oh my God He's ratchet Sorry A ver A veces ¿De qué parte? ¿A dónde naciste? No, estoy segura Que no es de donde tú vienes A ver Obviamente Bueno Nací en Bogotá Pero me crié Orgullosamente En una ciudad Que se llama San Gil En el departamento De Santander Oh wow Ok Chévelísimo ¿Rolo? Eh no ¿Rolo no? ¿Rolo? ¿Rolo? ¿Rolicano? 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 ¿De nacimiento? Este chévere Mi familia es Este es el Corrochito Sí Mi familia de la costa Barranquilla Bahía de Parse Encelejo Por ahí Barranquilla está figurando Muchísimo En Colombia Sí Sí Y siempre Ya pavimentaron Colombia Entonces ya hay más En la ocasión Wow Es que siempre lo molesto De que quede su pueblito No he visto las construcciones Que están haciendo Especialmente De las vías De esos puentes Sí No Barranquilla No En la costa Está muy Está muy cambiado Se está moviendo silenciosamente Y en grande Sí Está muy cambiado Y hay mucho talento Que viene ahorita De Que siempre ha estado Que gracias a Dios Ahora hay mucho más enfoque Este De 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 la costa Los artistas Pero en general De Colombia Me da mucho Me da mucho orgullo Eso Camilo Es un ejemplo De eso ¿No? Este Pues no de Barranquilla Pero Sí Cuéntanos cómo Cómo entras En la cuestión artística Qué es lo que te Qué es lo que te atrae a ti Al arte En el comienzo Es como de tu familia Lo traes De 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 la familia O algo que aprendiste Por ahí ¿Cuánto tiempo tenemos? Tú 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 Pues En mi Que yo tenga Conciencia No 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 Necesariamente Hay artistas En mi familia Pero De pequeño Pues Creo que La La falta de recursos Me Me Forzaron a ser creativo Ok Y Y pues ahora Mi arte Se basa En el arte De las palabras Y la caligrafía Ok Y entonces Pero yo no conocía Que eso era una Una carrera O era Un arte ¿Sabes? Yo simplemente Lo hacía Porque Era como Mi única Elemento De expresión En ese momento Y pues Me gustaba mucho La música Ok ¿Qué escuchabas? A mi corta edad Escuchaba Led Zeppelin James Joplin Jimi Hendrix Después Después ya Empecé A escuchar Mirvana ¿Por qué? ¿Tenías un hermano Mayor Que escuchaba eso? ¿Cómo? Sí, mi hermano Mayor También fue Una buena Influencia Él compraba Muchos cassettes Porque trabajaba Sí, pero la persona Son así ¿Verdad? Lo mío también Es así Mi hermano mayor Porque me influenció En la música Él trabajaba Como desde los Trece Catorce años Y entonces Él ya tenía Dinerito Y podía comprar Los cassettes Y entonces Él me Me traducía A nueva música Y también andaba Con bandoleros De mi De la cuadra No, sorprendentemente Yo era de los mejores Estudiantes Académicamente Pero andaba siempre Con los bandoleros Bueno, pero te protegían Y bandoleros Pero en buena banda No, no, no Digo que los Indisciplinados Los que hacíamos Travesuras Los que Nos escapábamos De la clase A veces Pero cosas muy inocentes No, en algún momento Algo muy chistoso En algún momento Del high school Como en el grado Décimo Noveno Hicimos algo Pues que Para la escuela No cabía Dentro de las reglas No me acuerdo Qué fue Si nos escapamos Del colegio No me acuerdo De verdad Qué fue Y nos Botaron a todos Nos cancelaron La matrícula Todos Fuera Expulsados Del colegio No los queremos más En el colegio Qué dramático Si Bien Y a mí Fue el único Que los profesores Dijeron No Él Tiene excelentes Calificaciones Él es muy bueno Académicamente Te lo ha perdonado Mejores Y dijeron Déjenlo terminar El año Y ya Cuando termine el año Ya no puede volver A andar Y ya me fui Pero si te dieron A menos chance Si Gracias En algún momento Creciendo en Colombia Te dio por grafiti Por pintar en las calles No, no, no Para nada Pero pintaba en las paredes De mi casa En las paredes De la escuela Pero no tenía acceso Ni a pintura Ni De spray paint Ni nada de eso Ni tenía tampoco Acceso visual De Como lo que estaba pasando En los ochentas Del graffiti culture Acá Ni nada de eso No tenía acceso A eso Pero si tenía Acceso a la música Entonces lo que sí Me gustaba Escribir mucho Hacía los logos De Me acuerdo mucho Que me sé Dibujar el logo De The Doors De Memoria Me sé dibujar El logo De MTV De Memoria Ah, veía mucho MTV Yo no veía dibujitos Si no veía De MTV Bacanísimo Ajá Me sé El logo De Memoria Lo puedo hacer El logo De MTV Me acuerdo También El logo De The Doors Muchos logos De bandas De Metallica Los hacía Y los hacía Y los rayaban las paredes Entonces Como que ahí Entró Como que mi parte De diseño gráfico Pero yo no sabía Que diseño gráfico Era una carrera Ni que eso se estudiaba Ni nada Pero era intuitivo Y también hacía Las letras Y en algún momento Como que Mis compañeros Llegaban con sus cuadernos Anillados Y con sus cuadernos De los covers Bien bonitos Y pues a mí No me podían comprar Cuadernos de esos Me compraban los cuadernos De hojas amarillas Bien feitos Que no tenían Ni diseño Ni nada Entonces yo mismo Recortaba las revistas Y hacía collages De música Y estoy segura Que todos en la escuela Querían tus cuadernos Exacto Y la primera hoja Y la primera hoja Le ponía mi nombre Así con la caligrafía Super chévere Y entonces Ya mis compañeros Dicían Wow Porque ellos quedan Como que Yo porque no tengo Nuestro Exacto El tuyo está Más chévere Que el mío Que es el último De la moda Era más personal Entonces también Ahí vino Algo muy bonito También que fue Como que Mi primera semilla De entrepreneurship ¿Sabes? Porque tú me decían Cobrabas por hacer Por hacer el sublibretto Buenísimo Exacto Entonces con eso Ya me compraba Mis onces Y cosas así Y así poquito a poco Fue evolucionando Hasta que Llegué a Estados Unidos Y me encontré Como que Diseño gráfico Era una carrera ¿A qué edad te viniste Para acá? En el 19 ¿19? ¿Veniste solo O con tu familia? En mi familia Llegó primero Ok Perdón ¿Qué año era eso? En el 2018 Ok Perdón No es mil No es mil Ah, ¿os ahí? En el 1998 1998 Me acuerdo que era el mundial La pobre ¿Qué edad? Perdón ¿Qué año? 98 98 Ok ¿Y viniste acá A high school? No Mi familia De vino Más temprano Pero yo decidí Yo les dije Que no querían irme Porque quería terminar Mi high school allá Mis amigos Sí, claro ¿Seguro? Todo O sea, no Para mí era Iba a hacer un cambio Muy Yo me quedé sola Ya con mi abuelita Y ¿Y culé rumbón Antes de venir? ¿Ah? ¿Culé rumba Antes de venir? ¿Sabes que no? ¿No? Muy tranquilo Yo sí me metí Pule pera Antes de venirme para acá Pule fiesta No, yo vine a rumbiar Ahorita como desde los 26 ¿Ahí está ahorita? Desde los 26 hasta ahora ¿Ahorita? Sí, antes no No, no era así Muy rumbano ¿No te gustaba? Sí me gustaba la fiesta Pero no, no Era muy Muy así Rumba Me quedaba Ahí es otro de los gustos Sí Tú lo has dicho mejor ¿Sabes qué pasa? Que yo me quería un poco Bueno, antes de venirme para acá El todo En Valle de Upar Y en Valle de Upar Hay poco que hacer Y mucho vallenato Tres estaciones en ese tiempo Y lo único que ponía Era vallenato En las tres estaciones Y muchos roces de vino Y solamente se puede escuchar vallenato Por mucho tiempo Si también estás bebiendo Entonces Nosotros éramos como que De las pocas personas Que poníamos hip hop En nuestra casa Porque O sea Éramos los gringos Oh wow Y entonces Pero Eso de No sé Como que Colombia Siempre ahí Se arrumba Por eso preguntaba Y dije No, me imagino Que antes de venirme para acá No, es que Él es de la gran ciudad Ahí hay otras cosas Sí, ahí No, yo crecí En una ciudad Que se llama Sanil Que tenía en ese momento Tendría como 80 mil habitantes Era como un pueblo Pues no le quiero decir pueblo Pero sí era un pueblito Ok Ahora ya es más Ciudad Más ciudad Más avanzado Más Y es que México Es igual O sea Si no estás en una ciudad Grande Tú puedes vivir en otras ciudades Pero no están tan avanzadas Como O sea Cuando dicen avanzadas Me refiero a como que No, no Avanzadas en el sentido No, no Pero avanzadas en el sentido de que No llegan las mismas cosas De comida De productos De música No sé Ahora con el internet Bueno, ya hay un poco más acceso Pero cuando Antes del internet Lo que llegaba Yo vivo en Bogotá Yo vivo en Bogotá y me ponía al día Con Basado en lo que dice Diana Que tiene sentido Es muy bonito Y yo vivo en Bogotá y me ponía al día Iba a Tower Records A la tienda esa de Tower Records Y viste que ellos te dan Iba a todo el catálogo de CDs Y de vinilos Y me ponía los audífonos Sí, porque tú podías escuchar Entonces ahí era escuchada Total Y me metía Aparte que éramos jóvenes Teníamos con el tiempo del mundo Me metía Todos los días Me iba Por varias horas A escuchar música Aso todo Y cuando viniste aquí Tú viniste a Miami Directamente de allá Cuando viniste aquí ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio cultural para ti? ¿Y cómo fue que encontraste tu camino Hacia el diseño gráfico? Estando aquí Porque me imagino que no conocías A mucha gente aquí No, muy buena pregunta Esto ¿Cómo? A ver Encontré a Miami Pues fue mi primera vez Que me monté en un avión Ok Y fue directo a Miami A mis 18, 19 años Y pues llegué Y lo encontré Pues Me gustó, ¿sabes? Pero A los primeros 15 días Como todos aquí en Miami Te tratan súper bien Te llevan Te sacan Te llevan a comer Eso, bueno, en fin Entonces Empecé Cogí un morral Y compré Elementos para lavar carros Y empecé a tocar puertas Los fines de semana Me encontré una bicicleta En una basurera Pues que acá Las bicicletas que las botan Son bien estado Y la leí en esa bicicleta Cogí un morral Y me fui a tocar casas Por los vecindarios Y mentales Que si le quería Que le grabara el carro Y así me hacía Mi propio dinerito Y después así Eso es increíble Ahorré dinero Y después esto Es una verdadera Hustle de espíritu ¿De verdad? De verdad Sí, sí Fue una historia muy bonita En el momento No entendía nada de eso Me parecía muy dura Sí, claro Pero ahorita yo Esos son mis mejores recuerdos Son mis mejores experiencias Total Tuve experiencias La gente me trataba muy bien Me abrieron sus puertas Con mi inglés limitado Solo el inglés Que había aprendido en Colombia Pero era bien machucado Me decían Yo le preguntaba a veces Que necesitaba agua Para lavar el carro No, el water hose Y yo no sabía como decirle ¿Sabes? Como que Water, water Can I have water Or something Y yo me traía un vaso con agua Y yo Y yo me traía un vaso con agua Y yo no sabía Robert Morgan Robert Morgan Is all the way by Old Cutler Old Cutler Oh, shit That's over there By 152 Yeah y la única carrera que había era como que decía commercial art y me metí a estudiar eso y me gustó ahí conocí mi primera computadora que fue la mac que era un huevito de colores y esa fue mi no entendía como que no tenía torre no tenía era todo simples y el color con los colores la transparencia porque era transparente no también me abrió toda esa sensibilidad otra vez que yo no sabía que es que eso existía a mí nadie me ha enseñado que uno tiene sensibilidad ni nada de eso yo crecí en otros sistemas entonces empecé a sentir todo eso y empecé como que a entrarme más en eso y averiguar de Steve Jobs y de Jonathan Ive que es el diseñador industrial que creó todos estos productos junto con Steve Jobs y me enamoré de su simplicidad de su funcionalidad de lo impecables que son y entonces como que empecé a trabajar en cómo desintegrar todo eso que ellos hacían y y aprender de ellos ¿no? entonces así fue estudié como dos años ahí me gradué después pasé al Miami Dade después pasé al New World's Club of the Arts y ¿qué estudiaste en Miami Dade? el asociado en artes y después de ahí me pasé al New World's Club of the Arts que ahí estudié diseño gráfico y me gradué y así un par de años me me dieron un una me hicieron una ceremonia muy grande y me dieron un premio como el mejor diseñador en la historia de la universidad ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Congratulades! ¡Eso es maravilloso! ¡Fue una experiencia súper linda! ¡Super linda! ¡Claro imagínate! Fue en el, en el, en el, ¿cómo se llama? El el teatro ese que queda en el downtown, el Olympia ¡Señor, bueno! ¡Fue en el Olympia! ¡Fue en el Olympia! ¡Eso es increíble! ¡Sí, fue maravilloso! y tengo una historia sobre eso como que tuve que dar un speech ¿sabes? y en este teatro histórico magnífico super lindo entonces pues a uno le llegan las luces yo soy diseñador no soy un artista de de canto que ya están más acostumbrados a eso las luces te pegan al frente empiezo a sudar yo tenía preparado mi speech y a mí se me olvidó todo ahí le fui dando y eran como unas mil personas que habían en ese momento tres mil y enfrente, no sé o sentía que eran tres mil eran muchas, ¿sabes? tú veías era multitud entonces ya me congelé pero bueno, ya después con respirando y eso conquisté ese miedo y ahí entendí por qué como que los artistas de de música y eso puede llegar a ser tan adictivo porque es una sensación que es wow sí, es como nada estar en la escena y tener a la gente reaccionando a lo que haces lo que haces es un tipo de drama ¿cuánto tiempo fue esto? es un tipo de drama es un tipo de drama wow yo no puedo explicar como que yo entendí ese momento y luego tú picas de fuera y luego estás solo y eso es es una polaridad dualidad ¿cuánto tiempo fue esto, Camila? Eso fue en el 2017 o 2018, si no se malo. ¿Cuál fue tu primer trabajo después de que saliste de diseño gráfico? Siempre he trabajado como que... Es otra historia muy chistosa. Siempre he trabajado independiente, pero en este momento como que una amiga me recomendó para un trabajo y entonces yo no la quería quedar a hacer mal. Como que ella me recomendó, pero yo no quería ni necesitaba trabajo en ese momento. Entonces yo fui y yo... Bueno, voy a ir por no hacerle quedar mal a mi amiga. Sí. Y yo fui como con todo el desinterés, como que no quiero este trabajo ni nada de esta vaina. Yo todo relajado ahí en la entrevista y todo eso. Y al otro día me llaman, me hubo contratado y yo... ¡Guau! ¿Qué tenía que decir para que no me contrataran? Y me pagaron lo que yo quería, todo. ¡Qué amilo! Y yo como que guau. Bueno, ya me metí. ¿Tú les estabas dando pretextos? Un tipo con alguien. Un tipo con alguien. ¿Les estabas dando todos los pretextos para que no? Que no me dieran, sí, eso. Y te la dieron todo. Aparte llegué tarde, pero llegué como una hora y media tarde. O sea, no llegué cinco minutos ni tarde. Llegué como una hora y media tarde porque no me había olvidado. Eso es increíble, hermano. Y me dieron el trabajo y estuve ahí como dos, tres años. Me pagaba muy bien. Esto... Era el Art Director y hacía muchas cosas ahí. Aprendí muchísimo. Aprendí a trabajar con China. Y entre eso también, a ver qué. Ah, y después de ahí pude tener cierta independencia. Tener mis cositas materiales en mi propio apartamento, un loft, ¿sabes? Yo solito, viviendo la vida deliciosa. Ahí sí, fumbiaba, imagínate. Ya tú estabas viviendo la vida de Miami. Exacto. Y ahí viene que no estaba bien conmigo mismo. No me sentía completo. Y entonces yo dije que quería buscar algo más, con más sentido y con más esencia. Y dije, me voy a mudar de acá, voy a buscar otros caminos. Y renuncié a mi trabajo, vendí el auto, renuncié a todo lo material. Y con los poquitos de ahorros que tenía, me fui a vivir a París. Oh, wow. That's so awesome. Sí. Wow. Yo pensé que ibas a decir que te metiste en el religioso. Ok, vas a decir. No, si no pensas. No, no. No, no. No, no, no. Bendito Dios. No, no, no. Y yo dije, ok, loco, está bien. O sea, digo, si son los tuyos, todo bien. Pero París es mucho mejor. Digo yo, ¿no? O sea. Papi. Papi. París es mejor. Que había regresado a Colombia. Pero París es definitivamente... ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Eh, como 14 meses. Wow, qué increíble. Sí, fue bien. ¿Cómo te fue con el lenguaje? Esa sensación cultural. ¿Cómo te fue con el lenguaje? Una etapa muy dura, pero muy, muy, muy desafiante, pero muy gratificante. Sí, me imagino. Los seis primeros meses o diez de la ciudad son... Los parísinos son bien particulares, los puedes odiar y te pueden odiar a la misma vez. Es muy, muy, muy desafiante, ¿no? No tienes una idea. ¿Vuela feo? Sí. No, es que a mí... Era mucha basura en las calles. Me pisaba mierda en los perros casi siempre. Era casi inevitable. El clima también. Yo soy de sangre caliente y, ¿sabes? Miami me encanta por eso, por el clima. Y allá pues a veces no ver el sol era desafiante también. Y el idioma, ni hablar. O sea, si tú hablas el idioma con un poquito de acento, te sacrifican. ¡Wow! O sea, se hacen... Y ya después como que volví a Miami durante los primeros seis meses vino una vez. Y dije, no, no me puedo dejar ganar de... Yo no me quería volver y dije, no, no me voy a dejar ganar de París y... Y volví. Y eso, el segundo periodo fue... Fue mi love story. Ajá. Fue mi ciudad favorita por muchos años consecutivos. Hasta que conoció la Ciudad de México. Sí, también viví en México. También sí, viví en la Ciudad de México, sí. Hasta que llegó a México, sí, y dijo, ¿Paris qué? ¿Paris who? Allá tenemos tacos. Es lo que le damos. Me da risa porque justo estábamos... Ahorita hablando y yo le dije, sí, me quiero ir. Y ya me dice, no, pero en México también hay cosas duras. Y yo, sí, pero hay tacos. Allá pasamos el sufrimiento, pero hay tacos. Allá sufro, pero hay tacos. Allá sufro, pero hay tacos. Ellos solucionan todos tus tacos. Me encanta. No, pero eso está increíble. Y ven acá, ¿y cómo fue...? Te metiste al ámbito del diseño estando en París? Sí. ¿Cómo te fue allá en cuestiones profesionales? Bueno, me metí a... Inmediatamente que entré, me metí a la mejor escuela de... Parte de mis ahorros se me fueron invirtiéndolos en la mejor escuela de francés. Y ahí conocí gente chévere y... Una escuela, perdón, para... Para aprender francés. O para aprender francés. Y... Y después como que... Allá se usa también mucho los flyers y eso. Y entonces yo recortaba los flyers. Y... Y les dejaba la parte blanca de atrás. Y con mi caligrafía escribía como que... Y recortaba en tamaño de tarjeta de business card. Y le... Y me escribía como que mis datos. Entonces yo iba como que a galerías, a fiestas. Cosas que me invitaban. A todo lo que me invitaban iba. Y repartía esos bus cards. Bus cards reciclados que yo recortaba y los escribía. Y la gente... Eso era como que un... Conversation started, ¿sabes? Con eso rompía el hielo totalmente. Wow. En ese momento también. Entonces me decían... Wow, yo conozco este... Este... Este flyer. Y tú lo hiciste en un business card. Wow, me encanta. Es como que algo tan sencillo. Pero... Pero yo tampoco tenía ni más plata pues para... Para... Para hacer mis business cards. Entonces eso ya era... Como que... Camilo, me encanta tu creatividad. Let's work together. That's fucking fire. Y tuve... Hice trabajos... Solo hablando francés. Como que... Hacía... Sí, proyectos. Como que... Hablaba por teléfono con la gente que... Solo podíamos hablar en francés. Y eso fue un desafío también muy chévere. Y lo conquiste. También me metía en Craigslist en ese momento. Sí. Y buscaba como que... Job listings y... Y... En Craigslist. That's fucking awesome, man. That's so awesome. Y así conocí también y así trabajé con... Como que me encontraron... También actualizaba mi portfolio online. En ese momento era Behance. Que era la red en ese momento. Sí. Y... Y... Y pues ahí también me encontraban. En ese momento trabajé con... Con Mazda. Eh... Trabajé con Lafarge. Que es una... La de las mayores compañías de... Concrete in the world. That's fucking awesome. Oh, man. That's a big, big, big fit. Sí. Trabajé con L'Oreal. Eh... Hice proyectos bien interesantes. Y... Y pues también eso me dio la oportunidad de... De viajar mucho alrededor de... 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 De Europa. Y ya... Después me vine a... A Estados Unidos a... A... Por mi ciudadanía. Ok. Y supuestamente me... Me iba a demorar... Tres, cuatro, cinco meses el máximo. Y se me demoró... Tres años. Porque mi plan era de volverme para Europa. Sí. Y se me demoró tres, cuatro años y ya... No podía salir hasta que se... Sí, ya. Y en tres, cuatro años ya otra vez entras al sistema y aquí... Y ya... Te terminas quedando. Tienes que comprar otra vez carro. Tienes que tener una casa. Tienes que tener una casa. Claro. Y puedo. O sea... Porque ya cuatro meses, tres meses rejuntado en algún lugar eres estorbo. Sí. Ya, 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 ya. Es verdad. Es verdad. Como cuatro meses es estorbo. Eso es. Claro. Eso ya te pasaste. Pero... Muchisísimo. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, ya tres años tienes que rentar casa, comprar carro. Porque aquí en Miami no se puede desvivir sin carro. Tener tu sugar daddy o mama... Tienes que tenerla. Sí, porque... Porque cómo vas a ir... Tienes que tenerla. Pues... Tienes que tenerla. Sí. Tienes que tenerla. Ya tu mamá tiene que saber donde vive... Ya con tres años... Tienes que tenerla. Ya con tres años. Tienes que tener tu colonia, tu colonia... Sí, es entrar de nuevo al sistema, total, total. Y entre eso conocí a Matt Kusher, que es el dueño de todos los KUSH y local y KUSH Hospitality. Y cuando eso estaba comenzando, me contrató para, me llamó para hacer que le hiciera un logo y entonces, viendo mi website, dijo, ah, Camilo, me encanta lo que haces tú por arte. ¿Te gustaría hacer una pieza de arte para uno de mis restaurantes? Y yo, sí, chévere. Y aparte del logo, ¿no? ¿Cuál fue el primer logo? ¿Del local? Del local. Y la primera pieza de arte también fue del local, que hice una, que hice un canvas como con, no recuerdo cuántos corchos de vino, utilicé como unos 3,000, tal vez, corchos de vino, y hice el logo. ¿De dónde sacaste tanto corcho? Se llenaba, te va a poner, te va a poner, te va a poner, te va a poner, a soltar secretos. En eBay, con amigos también. Y pues a bebé. Él también, también conocía gente en restaurantes, entonces. Qué cool, qué cool. Muy buena pluma. Y desde ahí para allá, empezamos a trabajar, como que he empezado a trabajar en el hospitality industry. ¿Really? Y hago arte, commissionate art for spaces, for restaurants, for retail spaces, for brands. Trabajado con Nike también. ¿Te ha pasado? Sí. Sí. Es muy genial, es muy genial. Tú eres un suceso. 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 Conocer a las personas de vida. A veces las cosas pasan. Y pues, especialmente porque hemos tenido tantas experiencias así de... Una persona que conoces por, just like something that just... You know, could be so innocuous that you're like... OK, wow, that just came out of nowhere and wow, now I'm connected. Ahora estoy haciendo algo interesante Peor todavía Rick Ross me guiñó el ojo Ozuna me mandó el beso Rao solamente me hizo así como ¿Qué tal? Anyway, mi teoría es que Rosalía le rompió el corazón a Rao Eso parece, ¿no? No se sabe la versión completa Yo quiero conocer a Rao y decirle Y ahorita vienen y lo torturan ahí con esa canción que le cantan en vivo Ahí tenga papi Exacto Tenían que aguantarse Yo quería que la cámara se volteara a ver a Rao para que se le dieran a la grita Yo creo que falló la producción ¿Qué vamos a ver? Anyway, bueno Tenemos al compadre Camilo Roda en el Bad Guy Show Creo que donde quedó la conversación estábamos empezando a hablar del trabajo que estaba haciendo localmente en Miami Empezaste a trabajar con Cush Hospitality Si no conocen los restaurantes de Cush, bueno hay en Ohio que es el que más nos gusta nuestro favorito La cocina Pero yo desde el principio quería que esta conversación fuera un poquito ya nos hablaste un poquito de ti pero quería quedarla un poquito sobre una situación muy importante que obviamente se vive en muchos ámbitos del arte y de la creatividad y no solamente del arte y la creatividad pero por lo menos en el círculo que nosotros compartimos del arte de la música es muy importante y es el copyright Entonces, por ejemplo, nosotros lo hablamos hay música que si tú quieres samplear si tú la quieres utilizar si te gusta una canción de Selena o una canción de Missy Elliot o una canción de quien sea pedirle permiso oiga señora Missy Elliot por favor déjeme usar 15 segundos de su canción Yo sé que cuánto vale Este... Y cuánto vale Y cuánto hay que pagar Exacto, exacto, exacto Entonces, siento que el copyright bueno, yo soy diseñadora siempre se ha hablado obviamente de qué tan dueño eres de lo que creas y hasta dónde llega tu ownership hasta dónde llega qué tan tuyo es tu trabajo cuando lo vendes cuando lo rentas cuando lo compartes en internet porque obviamente cuando tú ya lo pones arriba prácticamente le estás dando derecho a todo el mundo a que lo agarre, lo copie, lo pegue y lo comparta lo comparta donde quiera Especialmente hoy en día Especialmente, exacto Especialmente hoy en día Entonces, yo quería entender un poquito con tu arte y cómo trabajas ¿Cuál es la complejidad de cómo proteges tú tu arte? Habiendo trabajado con marcas tan grandes como Nike, como L'Oreal No solamente aquí estamos hablando de que es un producto local pero ya tú has trabajado con marcas mundiales ¿Cómo proteges tú? ¿Cuál ha sido tu camino de proteger tu producto, tu intelectualidad, tu creatividad en estos años? ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, excelente pregunta Esto... Bueno, yo les puedo compartir basado en mi experiencia No soy experto en legalidades de copyright ni nada de eso pero les puedo compartir basado en mi experiencia Suponiendo que cuando trabajas con una entidad como Nike ellos te mandan contratos de antemano donde tú firmas Ok Camilo, quiero que me hagas esto X para esta campaña Entonces, ahí tú firmas, lees todos los documentos legales y tú firmas que, ok, tú le vas a diseñar X propaganda o X advertise o dibujo o caligrafía y ya se la das y ellos te pagan y tú también cedes tus derechos de autor o sea, ellos quieren asegurarse que ellos te pagan por eso te pagan por la obra y te pagan por los derechos de autor y todo eso está estipulado en un contrato de antemano Y eso les da la flexibilidad de utilizar tu arte como ellos quieran Ellos se vuelven dueños de eso y ellos hacen lo que ellos quieran con eso, ponerle las malguitas, hacerle una gorra Pueden ponerle una gorra, pueden ponerle en una página web en su página web que alcanza un millón o un millón de personas sabes, pueden ponerlo en un billboard en Las Vegas ponerlo en un carro de Fórmula 1 lo que quieran porque yo ya le di desde antemano legalmente le firmé toma, este arte les pertenece a ustedes y mis derechos de autor también fueron seguidos para que ustedes lo puedan usar como quieran En el caso de entidades más pequeñas de repente en lo general no tiene un equipo legal tampoco en su equipo entonces es como un poquito más informal o no es tan extenso entonces es como que vendes es una transacción más común y corriente entonces es como si tú vinieras y me dices Camilo me encanta este cuadro que acabaste de hacer te lo compro entonces sí, claro, yo te lo vendo y tú compraste mi obra, mi arte, mi cuadro, mi instalación, mi escultura y te da derecho a que la pongas en tu casa como si compras una mía como cualquier otra de tu artista favorito pero eso no te da derecho a que tú hagas un video musical o que le tomes una foto y hagas una gorra y vendas esa gorra con mi arte o con el artista que te guste o sea, no te da derecho a monetizar sobre esa obra de arte que compraste a menos de que hayamos negociado por avanzado que me gusta tu arte y quiero el derecho de usarla como yo quiera entonces ahí viene otra negociación y otro precio entonces, ah, ok, ya compraste mi canvas, mi cuadro ok, quieres mis derechos, ok, te cuesta con muchísimo gusto negociamos y te cuesta tanto y ahí podemos decir, ah, ¿para qué lo vas a usar? para un website, ok, ¿cuántas personas visitan tu website? claro, ese es otro precio personas al mes o cien mil personas al mes entonces ya es otro precio, o sea, si vienen mil personas ok, págame mil dólares, por ejemplo si vienen a tu website dos millones de personas al mes ya, oye, te tengo que cobrar diez mil dólares por la licencia de mi obra, ¿sabes? si vienen un billón de personas, pues otra negociación y así sucesivamente, ¿no? ¿qué más puedo hablar? ¿cómo funciona? por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de nuestro lugar favorito Cush tú con Cush en Hayalía y la cocina, tú trabajaste el concepto completo del restaurante o sea, te dieron como libre albedrío, te dijeron échame Hayalía aquí en este pedacito organiza, échame Hayalía en esta esquina, quiero ver Hayalía, Hayalía, Hayalía y te dijeron, tú vas a hacerlo ¿cómo negociaste tú tu arte y los derechos que tienen sobre todo lo que hay, por ejemplo, en ese Cush y cocina en Hayalía? ¿ellos tienen derecho a utilizarlo promocionalmente? ¿no si se los decoraste y le dijiste bueno, sí, pero no tienes derecho a explotarlo de esta manera? ¿cómo fue, por ejemplo, esa negociación con ellos? bueno, la negociación, aparte de que tenemos una relación muy cercana con el dueño de amigos, ¿sabes? entonces como que a este momento no hemos llegado, no tenemos que como que ir tan extensivamente en lo legal porque ya hay otra confianza sí, pero sí, ellos tienen, como que ellos compraron mi arte y pueden, ¿cómo te digo? o sea, sí fue simplemente una transacción, ellos no tienen el derecho, técnicamente ellos no tienen el derecho de mi propiedad intelectual o sea, por ejemplo, no podrían agarrar a Walter Mercado del baño y ponerlo en la playera, no no, 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 y aparte tampoco no lo dejaría Walter Mercado hacerlo, ¿sabes? o por ejemplo, el neón del Pastrami, que está en Cush, eso no lo pueden sacarle una foto y ponerlo en una gorra o en una playera y explotarlo más porque eso no está en los derechos de ellos no está en los derechos de ellos, pero sí, se habló y como que se negoció que sí pueden hacerlo o sea, también sí hay ciertas cláusulas flexibilidad, sí, hay cláusulas de flexibilidad como hice para otro restaurante acá localmente, hice una obra y ahí fue más extenso los detalles que sólo lo pueden utilizar para esa localidad, les di ciertos derechos, pero sólo para ese local si quieren abrir otro local, tienen que hacerlo conmigo directamente, me tienen que pedir permiso para si quieren vender una camiseta, si quieren cosas así, entonces es otro tipo de negocios o sea, a Cush le fue bien porque también tienen otra confianza contigo y tú tienes otra pues sí, porque al final tú tienes la confianza de llamarle y decirle, oye, qué con esto Amigablemente resolver todas nuestras diferencias Exacto Pues también es bonito tener la oportunidad de trabajar así con colegas y con amigos y con respeto Sí, claro Con respeto mutuo, ¿no? Que es tú ganas, yo gano, trabajamos juntos y así mantenemos una relación laboral y fuera de lo laboral sana Sí, claro Ahora, voy a ir a la controversia un poquito y voy a tratar de unirlo con lo que sabemos Lo que sabemos por ejemplo del mundo de la música, lo que nosotros sabemos del mundo de la música y por ejemplo en el hip hop es muy sabido que cuando no eres un artista conocido pues agarras una pista de 50 Cent o de Eminem o de otro Dre o de Snoop Dogg les quitas su voz y pones la tuya y entonces la usas para hacer un remix o hacer un cover y para promocionarte usando la pista de alguien más Entonces digamos que en el mundo de la música, especialmente en el mundo de la vida, la música urbana sí es muy utilizado el sampler, sí es muy utilizado en Steele y para otros otros músicos Bueno, yo me quiero llamar a Steele yo me quiero llamar a Steele en un punto de 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 punto es que tú estás usando su arte original para promover, sí es así No, no es así porque ese mundo es hip hop No es así porque este mundo es hip hop Yo me diría que Steele es un unkind word No, 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 totalmente, totalmente, pero a lo que iba con eso es que ya cuando estás... ...harsh word to describe it, that's all I'm saying. How would you call it? I would call it a bottle, exactly. Pero por eso te lo estoy poniendo de esa manera, porque tú lo estás normalizando because you know the genre, you know hip-hop, that's your world. But if we compare what happened that with other parts of art and other, like, environments, it is stealing. Because that's not your beat, you didn't ask for it, you didn't ask the producer to... Let me just say this, it doesn't happen in a vacuum, so like, in the 90s, hip-hop was sampling records, in the early 90s, was sampling old records, old pop records and even modern pop records. And they quickly ran into lawsuits. Yeah. Okay, so there has been a learning curve. Of course. Right? So, right now, if I have a song with a beat by a certain artist, a certain producer, and I'm making money off of it, and I get a cease and desist letter from, like, it's because I'm not using it correctly. Pero por eso, por eso. I was going to transition to his situation where it's like, if you're an artist at the level of Bad Bunny, or in this case, Adwen, which is the situation that you're in right now, and you're going to use... Y va a ir mucho más soft con esa situación, ¿no? No, no, but I'm saying it's like, if you're, if you're in the culture, in this culture, and you're going to use another artist's art, then you have to be ready to deal with that in a business way, because you can't, you can't claim ignorance anymore. No, it's not the time. You know what I'm saying? It's not the 80s, it's the 90s. We're going to the learning curve. Exactly. Right now, we know better. Exactly. Right. 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 If you go, If you're not doing the paperwork, that's that... Exactly, right? Right. Speaking of the... In the actuality, maybe now, You have to make a deep, but in reality it is. Okay, okay. Okay. Okay, so in this reality that we have now, that we know, an artist like Camilo and other designer하게ls like me, can say if I design for you, I give you prophetic things, but your name is for me propiedad intelectual que yo hice que nació de mi cerebro, de mi experiencia de mi creatividad, de lo que yo conozco, exacto y te lo estoy prestando pero sigue siendo mío y la gente le cuesta mucho entender que arte y diseño pueden seguir perteneciendo al autor, aun estén afuera entonces es que pertenecen siempre a ti a menos de que sea work for hire o que se estipule lo contrario o que se estipule de primero, entonces exacto, entonces si lo volvemos a la música es lo mismo tú no puedes agarrar y samplear a Missy Elliot y después enojarte porque Missy Elliot te jodió el 99% de tu royalties y entonces tú dices y entonces llegamos a otro punto también que viene con las marcas y que nosotros lo hablamos el día que nos conocimos con Ángel, cuando tú eres una marca prestigiada o eres una marca en tu cerebro puede ser muy prestigiado lo puede ser o no pero tú como creador también puedes decidir no trabajar con gente y que no asocie su arte y tu música y lo que tú haces con ciertos environments, ciertas actitudes que viene con una persona o con un producto entonces por ejemplo nosotros hablábamos de Ferrari Ferrari le ha dicho a personas tú no tú no puedes comprar mi Ferrari porque tú eres porque tú eres muy exacto no puedes comprar tu Ferrari porque entonces lo que pasó con Camilo lo que pasó con Camilo es que un artista más o menos conocido let's have him that's what I was going to say let's have Camilo ok Camilo walk us through walk us through walk us through the situation with Anuel and the situation with your art cuéntanos qué fue exactamente y cómo fue bueno un poquito de background también es mi arte ha sido copiado robado como tú dices o como Diana dice y borrowed como tú dices en varias ocasiones por diferentes entidades muchas entidades y y en diferentes escalas artistas pequeños negocios pequeños negocios grandes y viceversa en este caso pues utilizó mi mi arte como parte esencial y temático de uno de sus videos ok que se llama mejor que yo ok y y aparece por más por más de un minuto en el video o sea no fue coincidencia no fue accidental fue totalmente intencional el elemento de la cruz el elemento visual que yo creé en esa escultura que hasta el micrófono de él para su tour lo tiene con la misma cruz entonces parte de su branding sabes entonces pues para mi sorpresa cuando yo veo el video yo digo marica ese es mi arte o sea que putas o sea no acá se puede decir toda esa parada si todo todo lo que putas quieras y yo como que wow en ese momento pues fue bien impactante claro uno pasa uno pasa por por un montón de emociones pensaste inmediatamente en litigación no en ese mismo momento no en ese momento te haces preguntas ¿quién es Anuel? no ¿qué se piensa este hijo de puta? no vas a pensar pero ¿quién es Anuel? te pegan el ego claro te sientes robado te sientes robado o sea como que si te ponen una pistola y te dicen dame todo lo que tienes arriba la cantidad de views te es una influencia o sea digo eso eso influencia me imagino que sí que eran tenía bastantes views no en ese mismo momento apenas cuando salía pues pues no tenía tenías un millón dos millones llegó a como diez millones en una semana cuando lo quitamos bueno ahí les cuento un poquito más adelante en ese momento que veo el video pues pasan muchas emociones desde el ego te sientes robado como humano te sientes robado como artista te sientes de verdad sin exagerar te sientes violado de verdad sin exagerarte de nada de lo que no es esto no es un chiste no es de verdad pasas por todos esos sentimientos y entonces como que ya es como ahora ok pasas por esos sentimientos ahora como salgo de ellos porque te puedes quedar navegando en eso no y te puedes quedar pegado ahí en ese sentimiento de ira de rabia de todo y ahí te puedes quedar cuanto puedas días semanas meses entonces bueno ahora como como salgo de esta vuelta entonces le comento a mi esposa y mi esposa pues no tiene tanta emoción porque no es directamente pues tiene emociones pero no es tan personal en el sentido que no fue ella que nació si lo siente porque es tuyo pero no lo siente porque le metió un poco más de razón y me dice camilo tranquila tranquilo mañana hablamos con el abogado otro punto de vista mañana hablamos con el abogado y yo ahí fue cuando ah pues puta el abogado se me había olvidado listo mañana yo ya había pasado por una cuestión legal igualita como esta con una disquera muy grande y que me habían robado no porque parte de la legalidad de como arreglamos de como arreglamos amigablemente ya no no quemarlos exacto porque fue se arregló amigablemente entonces llame al mismo abogado y le comenté y me dice oh wow camilo you got a case buddy you got a case buddy exactly one more word he said you certainly have a case and then ok how did you feel when you heard and then he asked me on a human level how do you feel what happened you know are you ok bla bla did you feel relief when he said you have a case yes of course 100% because that's what he does he's the best lawyer in copyright awesome infringement yo quiero preguntarte algo antes de que sigas con lo del abogado quiero preguntarte algo tú sabes o sea te afectó que fuera no el especi... o sea granted te molestó que lo hizo como fue a propósito más de un minuto todo lo que venía pero influyó algún poco que fuera él ese género esa música lo que decían sabías quién era como... sí sí sé que sé sé quién es sabes esto mi arte es 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 conceptual es es más optimista es más es inspirador es habla mucho del amor de también de la tragedia pero de una de una parte muy bonita sabes habla de la calle la experiencia de la calle pero todo como con un lenguaje más más sutil más más amigable muy o sea 100% amigable y pues no no sé sé que vivimos acá no vivo bajo una piedra ni nada de eso y sé el lenguaje que este personaje maneja y y y y en el mundo en que navega y y que proyecta y cosas así y está completamente bien pero no necesariamente se alinea con mi arte y que si ellos me hubiesen pedido permiso en algún momento para 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 usar mi trabajo yo estoy más que seguro que les hubiera dicho que no no estoy interesado en trabajar con ellos increíble ya de hecho he tomado esa decisión en anteriores oportunidades suponiendo McDonald's una vez me me contactó para trabajar con ellos y no necesariamente alineo con sus valores entonces le dije que no bro congratulations that's fucking awesome bro si también esto la de vaping ¿cómo se llama esta compañía de vaping? ¿con el vaping shark? no otra grande Jules Jules ¿cuál es la situación en este momento? ¿qué update nos puedes dar con respecto al video? ¿qué ha sucedido? ¿qué te dice el abogado? ¿qué tan qué tan ¿qué 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 tan en esta en esta en esta en esta que tienes que se ha sucedido? ¿qué tan nosotros al principio le escribimos al equipo Anuel vamos a arreglar esto amigablemente se cometió un error vamos a a negociar cómo es la licencia para que puedan usar el mi arte en el video y cosas así y ellos simplemente fueron muy muy hostiles muy hostiles ¿de verdad? y cero respuesta y también grosero no profesionalismo sí para nada cero que a un punto el abogado me decía Camilo es que no no es que no me entiende ni el lenguaje que le estoy hablando ¿sabes? entonces no pero no es la gente de calle sí y entonces y entonces esto no hubo respuesta amigable entonces el abogado les dijo hey tienen una fecha para que respondan a nuestra demanda y ellos simplemente la ignoraron y entonces al no responder a esa fecha entonces ya se empezó con el siguiente paso que fue contactar a YouTube y y decirles a YouTube ellos hicieron un copyright infringement el video tiene que ser tomado entonces lo sacaron lo sacaron lo sacaron pero imagina solo para que lo sacaron el video eso es increíble o sea tú le hiciste perder unos cuantos o sea no sé si perder pero por lo menos de los views que ya tenía que son millones en un momento tenía 70 y más millones esos son a couple thousands en just views oh yeah y no y si eso es parte de su y eso eso te diría de la música sí y te diría que tal vez tuvieran con el dinero que están perdiendo con esos views y no tener el video hubieran tenido un poco más de sensibilidad de decir oye ¿sabes qué? me interesa negociar con el artista porque mira ya cuántos views tenemos mira cómo va avanzando cómo podemos trabajar exacto 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 tantas cosas no o sea si hay muchas formas de solucionar eso entonces quitaron el video y y ahí cuando vas a Google dice the video is down because of copyright infringement claimed by Camilo Rojas nice entonces cuando después Anuel hizo un post de que quién sería quién sería quién chingados es Camilo Rojas no ojalá no mentira entonces quién sería el violón y cabrón que 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 hizo borrar mi video pero él sabía quién era ¿sabes? claro pero él utilizó eso como para porque él vive la polémica y eso total y parte de su estrategia de mercadeo entonces ahí la gente empezó a averiguar mi no fueron a qué video o sea lo quitaron y como que y se dieron cuenta Camilo Rojas y ahí fue cuando empezaron a 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 amenazas amenazas de muerte wow entonces se puso bien candela la cosa bien bien feo bien feo a mi familia también amenazas entonces todo eso pues ya está documentado y todo eso va a la parte legal también y hace cuánto fue eso estamos hablando de que ya hay distancia entre lo último que sucedió y el tiempo de ahora o sea el video salió en mayo y ya ha pasado cuántos meses un par meses y ahorita todavía está como en la no ahorita después de quitarle el video también no quisieron como que no hicieron caso omiso y ok entonces pusimos la demanda en en la corte de Nueva York en Nueva York porque es donde están las mayores casas disqueras donde se manejan más que segunda entonces estamos esperando al trial ok congratulations por standing up for yourself not only for me but for my community my creative community fuck yeah in all genres of art you know as an independent artist I think we should collaborate instead of bashing each other you know 100% and stealing from each other and if mistakes are done you know let's deal with them in a professional manner you know definitely and yeah this is this is this has been very tough journey you know it's me a small independent artist right like standing up to with the machine you know yeah definitely the machine 100% it's it's a lonely ride it's yeah it is a suspensive one it is an emotional one it can it can take a big 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 toll I can imagine on the person so I've been asking for help of course right in dealing with this situation professional help really yes this is like it might be this might sound like exaggerated or something but it's not it's 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 an important case you know that's right I think I think that and to set the but when you say professional help do you mean like like therapy yes okay okay that's what I thought you meant okay yeah no you're right you're I mean you're definitely you're right and you know these things that deal with for him it's you know if somebody were to do it to him he wouldn't like it you know what I'm saying he's an artist no no probably I'm gonna say something that is probably really mean because I don't know I know and I shouldn't talk shit but in reality I think that the way he sees the world based on his actions the way he talks the way he his character I don't think he's an artist I think he's I don't think he has the sensibility or the empathy to be like hey you know what as an artist but that's what I'm saying that's how I see the difference between an artist and a person that is good at performing or is good at acting I don't know he's not an artist because he doesn't have the sensibility to understand like okay I put my effort my love my brain my experience like you don't know what it takes for an artist to get into the result that you're seeing because you're seeing this but you don't know what it's behind that person that got into the point that he was intellectually there physically and emotionally there to create that thing it comes with years it comes with your childhood it comes with your trauma it comes with sacrifice healing conversation knowledge experiences traveling like one little piece for an artist means everything that's true so when you come with this asshole that you're thinking oh he's gonna have the sensibility of understanding that he's using something that's not served that purpose and I'm asking you kindly to please don't use my art that way he's like fuck you it's like oh fuck you now we're gonna see how fuck we're gonna be exactly because y yo te lo aplaudo mucho Camilo porque sé que copywriting no es entendido por mucha gente sé que incluso artistas no entienden el poder de lo que crean y de cómo lo tienen que proteger y me parece súper importante lo que dijiste cómo lo dijiste de este tiene que ser un una situación un precedente total un precedente que quede no solamente en el mundo del arte pero que emergió con el mundo de la música que totalmente pasa menos todo nosotros lo vemos a cada rato en la música que probablemente no todo el mundo lo entiende de la misma manera porque tienes que conocer de las industrias de los ámbitos para entenderlo pero copyright es copyright o sea la creación es es lo mismo si eres arquitecto si eres músico si eres diseñador o sea tienes que proteger tu propiedad intelectual sea como sea porque obviamente una idea también puede ser compartida por muchas personas puede haber una persona en china que puede diseñar algo muy parecido a lo mío pero tenemos que tenemos que creo que estas conversaciones de copyright son muy sanas se tienen que tener más abiertamente complejas complejas pero siento que se tienen que tener un poquito más podríamos sentarnos hablar y hablar y desplazar tantas so many layers that the business and just copyright in itself can go through you know what I'm saying so it is it is a complex it's it's a complex issue and you know just hearing you speak on it is it is it's you know it's inspiring it gives us the little guy you know some hope that because like you said you're standing up for yourself and you're standing up for your for your creative community so that's very very big you know with that I want to say Camilo thank you so much for coming through today it's been such an experience it's such an honor to be able to you know share some some words with you and to hear you know to get some knowledge from you you know what I mean because your lived experience is is as important as the art that you're giving us you know what I mean so thank you very much for that I just want to say thank you also to for you know bringing Camilo and doing such a great job here producing and just you know shout out to The Great FM WKTVB The Great FM we are and before we get out of here Camilo let everybody know where they can find you your website your IG let them know where they can find your art in Miami yes and where they can find your art ok mi Instagram is at Camilo Rojas también me pueden encontrar en Twitter en Treads en Facebook con el mismo handle Camilo Rojas TikTok no porque puedes bueno tengo presencia pero no puede llegar es que si uno se mete ahí no sale entonces no lo he tenido como que abandonado si 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 no pero me pueden seguir igual ahí como se llama tu compañía se llama create cr raya o guión perdón cr guión e a t e punto com so create lo que yo hago y cr es como que las iniciales de mi nombre señor y ahí me pueden encontrar cr guión e a t e punto com y bueno ahorita voy a hacer una exhibición para el 2024 ojalá estuviéramos en 2014 en 2024 así que estén pendientes ¿en dónde? no pues los datos entonces lo puedo ah nos despejando en la red si 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 ta 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 ok pero ok y si queremos ver tu arte en Miami a dónde podemos ir para verla o sea yo quiero mañana y ver arte de Camilo a dónde voy a pasar por mi estudio que queda en Edgewater cerca de Edgewater y Wynwood en el intermedio entonces ahí ahí me pueden encontrar y podemos pueden pasar pueden conversar conmigo podemos conversar pueden ver mi arte apreciarlo les puedo explicar sobre mis procesos y la historia a través de muchas de las piezas que son increíbles así que sí aconsejable que vayan y echen una paradita a platicar oh no we go vamos a echar unos pinitos todas las piezas tienen historias personales e historias de vida muy muy profundas muy bonitas así que es un trabajo muy chévere excelente pues muchísimas gracias por estar por acá cuando quieras bienvenido aquí siempre eres bienvenido cada domingo o latin quarters en jayalía los miércoles son una señora no son bichos son señoritas las señoritas que bailan en el lugar bueno muchas gracias y que paso nos fuimos el peca nos vemos el próximo domingo nos vemos el próximo domingo el pebi es bonito no se porque es thanksgiving y yo quiero comer pavo a verdad nos vamos a estar el próximo domingo no no a lo mejor si pero con pavo con el como se llama no me va a ir no me va a ir a trabajar como se llama el recalentado el recalentado de que va a durar hasta el domingo hasta el próximo domingo que venga así que ya ustedes saben bueno nos vemos en diciembre aparentemente no 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 en la última semana no llame ok bueno tú eres la productora yo solo me solo me cumple cierto a lo mejor muchas gracias Camila Roja muchas gracias muchas gracias a todos a todos que se conectan por el live thank you so much everybody that was connected to the live it's free check it out google play and the app store the great effect yes it's free like you just have to tap 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 download that's it thank you Di Raga you're the best producer yeah I love you thank you alright let's go estás escuchando The Bagash Show Condición El Villano y yo Di Raga ya chao y yo